En este anime veremos a un joven tan pero tan hermoso que un vampiro lo convierte en su esclavo pero en realidad es una mujer, así que mételo el opening Esta historia empieza con un joven haciéndose la automorición en eso aparece un apuesto vampiro tomando su sangre ¿Qué? Momentos antes en un lugar desconocido se discute quién será el próximo señor de los vampiros para esto es necesario que el elegido tenga extraordinarios poderes además de haber encontrado a una compañera y recibido su sangre así será digno de estar en el trono En la ciudad exactamente en una tienda de ramen trabaja Mito quien acaba de ser despedido su jefe lo descubrió viviendo en su restaurante en vez de irse a casa por las noches Tratando de disculparse promete buscar un lugar para vivir apenas tenga un poco de ahorros La verdadera razón de su despido es que es muy hermoso por eso los clientes habituales no vienen a comer y solo se llenan el lugar de puras chicas a pesar de comprender su situación es un problema para ellos además con lo hermoso que es de seguro encuentra otro trabajo rapidito viendo cómo se gana la gente el día a día recuerda que una vez más no le pagaron y a pesar de verse deprimido con solo voltear las chicas se enloquecen teniendo solo unas moneditas no le queda más opción que dormir en la calle pidiendo así ayuda a sus padres quienes están en el cielo No es cierto, diles que no es cierto Al haberlos perdidos a muy temprana edad no recuerda tanto sobre la muerte de sus padres lo único que sabe es que un incendio se los llevó sus demás familiares no podían hacerse cargo de él por ello fue rotando de un familiar a otro tratándolo como si fuera un estorbo con la edad suficiente para independizarse y habiendo recibido la educación obligatoria lo echaron a la calle creyendo que con su cara bonita facilito encontraría trabajo sin embargo la realidad fue otra no lo aceptaron en ningún trabajo y cuando por fin había encontrado un lugar en el puesto de ramen lo echaron por atraer chicas por otro lado en un lugar cercano existe una cafetería atendido por las más bellas personas obviamente las jóvenes quedan fascinadas con la atención en eso empieza a llover no teniendo ni siquiera un paraguas y viendo como los demás tienen a alguien a quien llamarse refugia afuera de la cafetería cansado y también por no comer bien en día se cae rompiendo un florero tratando de limpiarlo se corta el apuesto lo lleva al fondo para curarlo cuando de la nada lo toma lamiendo su dedo wow 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 su sangre siendo muy espesa le da asquito como si estuviera comiendo algo podrido al ver que probó de su sangre sin su permiso se cuestiona si en realidad es un vampiro claramente esto solo es una fantasía echándolo por el mal sabor de su sangre regresa la lluvia acá su mayordomo nos revela que hace más de 10 años el apuesto no ha bebido sangre humana y ojito con esto porque el mal sabor de la sangre en alguien es porque nadie lo ama el amor que siente un humano y el amor que recibe a cambio determina la dulzura de su sangre por supuesto la sangre femenina es superior pero la de un hombre puede ser dulce si lo aman proponiéndole así porque no cuidar del prota para mejorar su sangre además es el mejor momento ya que después de negarse a probarlo durante 10 años como si nada sintió algo y lo bebió teniendo un extraño recuerdo prefiere seguir bebiendo jugo de fresa antes que volver a tomarlo el fundador usando por un momento el cuerpo de su mayordomo le informa que hay algunos quienes cuestionan su capacidad para ser el próximo líder y al parecer ha olvidado el verdadero motivo de su visita al mundo humano encuentro esto misterioso en medio de la lluvia no teniendo a donde ir y pensando que nadie lo echará de menos está por lanzarse pero se arrepiente resbalándose en ese preciso momento no queriendo morirse aparece el vampiro preguntándole si está bien algo que hace mucho tiempo no había escuchado aprovechando la situación lo muerde bebiéndolo una vez más le dice que su sangre es horrible pero al menos es pasable entonces si cree que nadie lo recordará lo convertirá en su esclavo y así será el vampiro quien realmente lo necesite confirmando que los vampiros no solo son de un cuentito de hadas se desmaya empezando a fantasear horas después se despierte en su cuarto esta es una residencia académica de solo hombres al haberse mojado con la lluvia le ofrece una ducha y luego podrá irse el tema de ser su esclavo solo era una bromita llevaba mucho tiempo buscando a un humano como él pero no piensa beber a alguien con tanto miedo con esto último grita a todo pulmón ser su esclavo viéndolo claramente desesperado lo manda a bañarse para que su sabor sea mejor el vampiro tendría que amarlo y el prota tendría que aprender a ser amado si de esa manera le puede ser útil acepta de forma sincera desde este momento lo amará cada día para mejorar su sabor y a partir de ahora vivirá con él haciéndole un gran favor porque hace mucho tiempo estuvo buscando a un joven tan hermoso ya que no puede beber la sangre de las mujeres pero lo que no sabe es que en realidad es una mujer en eso se nos dice que la sangre femenina sabe dulce cuando alguien la ama y eso hace que deseen beberlo más pero no nos explican qué es para un vampiro de regreso en la academia se despierta a su lado durmiendo en la misma cama para que su sangre tenga mejor sabor recordando que aceptó ser su esclava espera que no se dé cuenta de su verdadera identidad como chica siendo la hora del desayuno la muerde su deber como su protegido es dejarlo beber siempre que desee aunque sigue siendo asquerosa su sangre de su cuello no hay de qué preocuparse ya que él tiene una habilidad para curarla en forma de murciélago llega su mayordomo dándole el uniforme escolar porque desde ahora también estudiará en la academia anteriormente se vestía de chico porque le convenía pero ahora podrían descubrir que es una mujer tratando de empezar con el pie derecho se presenta ante la clase todos se alegran de tener a alguien tan hermoso ya que de esta manera la prota les podría presentar chicas lindas a la clase también llegó un misterioso chico viéndola muy seriamente poniéndose al día con las clases le ofrecen ir a trabajar en la cafetería resulta que su mayordomo es el jefe sin dinero acepta el trabajo teniendo que ponerse el uniforme cambiándose como si nada frente a sus ojos y como piensa que también es un chico le empieza a desvestir echándolo del lugar esta cafetería es atendido por los más bellos de la academia y el pelimorado al parecer no le agrada mucho la prota la mayoría de las chicas van solo para ver al apuesto y de seguro ellas deben de tener mucho mejor sabor no entendiendo por qué la necesita yendo al almacén para traer frutos secos el pelimorado le dice sus verdades es distinta al resto de alumnos y de seguro está utilizando al apuesto ocultando algo arrinconada se cae las ollas salvándole en el último momento ensangrentado se lo lleva para recuperarse de sus heridas esta solo debe beberla tosiendo por el mal sabor entre lágrimas desearía que su sabor sea mejor recordándole así que lo desea a él en vez de a una chica y desde un inicio sabía que tenía un mal sabor para saber si va mejorando le pone un collar este mide la dulzura de la sangre humana por el momento es azul pero con el tiempo irá poniéndose rojo no teniendo de qué preocuparse ya que es su culpa por no poder beber sangre femenina y te estarás preguntando por qué no puede resulta que es un vampiro otaku al que solo le atraen las mujeres ficticias que veo un rival a pesar de que su mayordomo se lo para pidiendo se niega a beber la sangre de un hombre repugnante por eso está agradecido con la brota aprovechando que en la academia dan comida gratis come hasta llenarse para así reponer toda la sangre que bebe el apuesto sus otros dos compañeros están preocupados por el accidente pero no les puede decir que ahorita está viendo anime entonces les pide no preocuparse porque se encuentra mejor el pelimorado se disculpa por lo sucedido comprendiendo que todos tienen secretos prometiendo no volver a investigarlo llegando justo el misterioso se dice que es un delincuente andando siempre metido en peleas para su mala suerte lo espera en la puerta de su habitación pidiéndole hablar a solas arrinconándola le pregunta si acaso no sabe que el apuesto es un vampiro o está con él sabiendo eso salvándola el vampiro le exige decírselo directamente a él si es que tiene algún problema viviéndola en ese momento esto es peligroso pues alguien podría descubrir su verdadera identidad de vampiro molesta por no tomárselo en serio se va en la siguiente clase se enfrenta al misterioso notando su marca en el cuello lo derriba fácil llevándosela a la fuerza no habiéndose curado su marca dejó al descubierto que no es solo su compañero de cuarto y ojito con esto porque se revela que nadie más que ellos saben que el apuesto es un vampiro además de que si sigue dándole su sangre ella también se convertirá en uno acaso no lo viste venir eventualmente dejará de ser un humano normal no podrá volver a ver a su familia perdiéndolo todo los vampiros están muertos y son monstruos despiadados aunque para la prota los humanos son monstruos aún peores durante todo este tiempo lo juzgaron por su apariencia lo abandonaron y el único que le dio la mano en su peor momento fue el apuesto prefiriendo vivir junto a ese monstruo realmente el misterioso está preocupado así que lo protegerá todito lo escuchó sintiendo algo muy extraño en su interior el misterioso de pequeño era muy violento siendo considerado un monstruo sin embargo al igual que la prota su madre le dijo que lo quería tal cual era acostumbrándose a su nuevo trabajo quieren organizarle una fiesta de bienvenida esta será una barbacoa el fin de semana gustándole la comida se le acerca sintiendo algo la tira en su pecho esto es muy extraño porque los vampiros no se enferman viajarán a un lugar donde todo ya está listo necesitando llevar solamente su ropa escuchándolo al misterioso recordando cuando su madre lo abandonó por un vampiro se asegurará de protegerla llegando el día tienen una tienda enorme apareciendo también el misterioso sacando su pequeña carpa y poniéndose como si nada al lado por pensar en otros hombres a pesar de ser su esclavo lo echa al río agradeciéndole por divertirse tanto vuelva a sentir algo cambiándose de ropa el misterioso le pregunta si convenció al vampiro para que no lo convierte en uno claramente no lo ha hablado entonces si no lo hace a la fuerza lo separará lista la parrilla come hasta no poder más al ratito en medio de la oscuridad lo usa de cena acá nos enteramos que no piensa convertirlo ellos no tienen permitido crear vampiros como si nada esto es debido a que tienen compañeras predestinadas en otras palabras la mujer con la mejor sangre se dice que cuando conoces a una no puedes beber de nadie más por eso mismo la prota que aún creen que es chico sólo es un sustituto hasta que encuentra la indicada rompiéndose su corazón grita por una polilla gigante abrazándolo sintiendo latir su corazón más acelerado de lo normal escapándose se irá a bañar no habiendo nadie se saca la peluca tratando de dejar el tema de la compañera predestinada para así no malograrles el viaje a los demás llegando justo el misterioso siendo un baño mixto descubre su verdadera identidad de mujer queriendo acercarse se pone rapidito la peluca poniéndose más atrevido se saca todo encima se sumerge notando que observó sus cicatrices le explica que si eres fuerte siempre hay alguien que quiere pelear y si te enfrentas a ellos siguen viniendo uno tras otro considerándolo un buen amigo se pone rojazo desmayándose del calor cargándola le cuenta todo el tema de la compañera predestinada y que el apuesto no quiere convertirla en vampiro celosazo de verlo con otro la pone de su lado llevándola hasta la tienda donde la empieza a enfriar aún doliéndole ser la sustituta lo abraza pidiéndole que lo siga amando hasta que llegue la chica indicada desmayándose otra vez y volviendo otra vez ese sentimiento extraño en su pecho está por besarlo deteniéndose en el último momento el fundador dándose cuenta que ya no está obsesionado con los animes sino de un chico le recuerda el tema de su compañera predestinada debiendo enamorarse sólo de la elegida y de nadie más ya que si se enamora de otro jamás conocerá a su compañera y deambulará por este mundo eternamente como un vampiro sediento de sangre con la carga de ser su sucesor no debe enamorarse de nadie más así sea hombre o mujer una semana después el vampiro se despertaba tempranito y no volvía hasta la noche no bebiéndola desde el campamento encontrándolo por fin le exige tomar su sangre enfrente de todos más a solas le muestra su cuello a diferencia de otras veces la ignora siendo evidente que le está evitando aparece en la cafetería el misterioso llevándosela a la fuerza mareándose al ir en moto van de compras tratando de animarlo viendo una tienda de vestidos se cuestiona qué hubiera pasado si conocía al vampiro pero con ropa de chica entrando como si nada se va a probar la ropa el misterioso quien aún duda de si es hombre o mujer lo esperará afuera sintiendo de nuevo lo suave de la ropa unas señoritas queriendo verlo están por abrir el vestidor apareciendo justo el apuesto diciéndoles directamente si tiene algo de malo que su amigo quiera probarse esa ropa quería que la viera así porque pensó que de esta manera si bebería su sangre tomándola de la cara se lo quiere comer pero para él y aún pensando en las palabras del fundador sólo es un amigo eso tuvo que doler a punto de beberlo interviene el misterioso alegrándose de tener dos grandes amigos poniendo los rojazos horas después su collar pasó de azul a naranja y probablemente su sabor ha mejorado el mayordomo ayudando un poquito le prepara un baño de flores además de un perfume especial de fresa estimulante para los vampiros terminando de bañarse sólo se pone una bata oliendo las fresas la bebe más de lo normal pero sigue sabiendo mal en realidad había olvidado el mal sabor y tal vez sea porque le está gustando con esto en mente no piensa enamorarse de un hombre exigiendo así que se busque una novia de esta manera tal vez pueda que su sangre mejore organizando la cita grupal el pelimorado se molesta rechazando la idea faltándoles uno según el misterioso ellas son estudiantes del colegio femenino la más atrevida pide hablar con la prota a solas los dos impactados y chismosos los siguen viéndolos muy pero muy pegados y que se llevan bien se va en realidad la joven está muy enamorada del vampiro y como la prota es su compañera de cuarto le pide saber si está saliendo con alguien rompiéndose su corazón y asumiendo su papel de amigo la tranquiliza ya que la apuesta no está saliendo con nadie deseando la felicidad de los dos acepta ser sólo el amigo y esclavo llorando así en los hombros del misterioso en eso le pide alejarse porque algo está por despertar y agárrate de algo porque sintiendo su olor dulce le salen colmillos sus ojos se ponen rojos mordiéndola que está pasando aquí culpando la sangre de su padre se aleja antes de empeorar las cosas recordando cuando le preguntó si sabía que la puesto era un vampiro sobre que acabará convirtiéndose si sigue dándole su sangre y ahorita que la mordió no cree cómo pudo hacerle eso o tal vez él también es un vampiro frustrado por haberle prometido protegerla y en vez de eso se está comportando igual al apuesto rompe una pared con sólo un pequeño golpecito aún preocupada por saber qué fue lo que pasó regresa con el apuesto encontrándolo jugando y bien metido en su rol de chicas mágicas dándose cuenta recién de su presencia la trata de incomodar preguntándole si al menos besó a la chica los dos estuvieron todita la tarde muy juntos y sería lo normal llevarse muy bien lo que no sabe es que en realidad se la llevó a solas porque quería saber si el vampiro estaba saliendo con alguien para declarársele molesta le grita no saber los sentimientos de una chica y jamás se daría cuenta si le gusta una sólo abraza y muerde como si fuera a besarlo haciendo que se le acelere el corazón escapándose le esto último se le acerca queriendo saber si está hablando de sus sentimientos o de alguien más poniéndola a prueba quiere saber por qué se pone tan nervioso al verlo o es que acaso a pesar de ser un chico lo pone caliente acelerándose su corazón se escapa no sabiendo cómo hará para seguir con la farsa de ser un chico ya que al parecer si siente algo por él reflexionando sobre que se excedió un poquito en querer intimidarlo su corazón también late rápido en medio de la noche escuchando a unas chicas haberse declarado a su pareja y todo salió bien piensa en volver y decirle la verdad sobre que es una mujer aunque haciéndose la idea que lo echará por haberlo engañado todo este tiempo mejor lo deja pasar y ojito con esto porque se choca con unos maleantes ellos viéndolo hermoso y llorando de una se dan cuenta que es una mujer en cambio el misterioso y el vampiro en todo este tiempo a pesar de vivir juntos nunca se dan cuenta ya vámonos 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 queriendo llevársela aparece el misterioso salvándola con sólo verlo y reconocerlo se disculpan dejándolos de molestar estando segura que ahora mismo parece una chica no quiere volver a su cuarto pidiéndole llevarla a otro lugar preocupándose de ser altas horas de la noche y no haber regresado sale a buscarla tan desesperado está que hasta lo confunde con una chica su mayordomo en forma de murciélago lo fastidia queriendo saber qué hace buscándolo tan desesperadamente si ni siquiera es su compañera predestinada en realidad se siente culpable de haberlo presionado entonces seguirá buscándola llevándosela a la fuerza a pesar de no querer volver a los dormitorios la carga saltando las rejas esto no es normal en un humano dejándola entrar a su habitación está totalmente vacía como si nadie viviera no queriendo volver a morderle dormirá afuera y la prota podrá usar la cama él no es realmente un vampiro sino una especie de híbrido su madre es humana y su padre es un vampiro naciendo él de esta unión todos siempre pensaron que era demasiado fuerte para ser humano por ello le tenían miedo y cuando intentó unirse a los vampiros lo rechazaron no perteneciendo a ninguno de los dos mundos a pesar de todo su madre era la única quien lo comprendía aunque un día decidió abandonarlo e irse con su padre y convertirse en vampira con todo esto cree que nadie lo necesita en otras palabras tiene el mismo pensamiento que la prota ella no recuerda a sus padres fue pasando de casa de un familiar a otro hasta llegar aquí pero incluso ahora el apuesto no la necesita si es una mujer queriendo acariciarla se detiene pidiéndole no acercársele o se descontrolará comprendiendo la situación le propone que duerma en el suelo mientras que ella lo hará en la cama y al no tener pijama se pone su camisa quedándole bien grande estando alejados no debería de haber ningún problema echados le agradece por querer protegerla porque de seguro no quiere que acabe como su madre prometiéndole así siempre ser amigos a pesar de ser un híbrido al mismo tiempo se aparece el fundador viendo su cara de tristeza sabe que se fue a buscar a la prota recordándole así una vez más no enamorarse de nadie en medio de la madrugada se le acerca empezando a tocarla no sabiendo por qué siente algo a pesar de ser un chico está por besarla justo cuando en plena pesadilla nombra al apuesto prometiendo estar a su lado duermen juntos por la mañana desesperado de no encontrarlo pasa cuarto por cuarto buscándola nadie la ha visto desde ayer el último dormitorio por buscar es del misterioso despertándose abrazaditos rompe la puerta encontrándolos juntos celosazo quiere una explicación como si fuera de su propiedad tratando de calmarlos le cuenta que fue ella quien le pidió quedarse a dormir para rematar el misterioso le dice que si tanto le importa la prota debería de controlarlo mejor eso tuvo que doler con el orgullo roto le permite quedarse a dormir a partir de ahora con el misterioso si es que tanto le gusta notando su preocupación tienen ganas de faltar al trabajo llevándosela a la playa cambiándola a la fuerza le ponen su traje de baño del pelimorado olvidándose del mal momento se la pasan divirtiéndose y como era de esperarse llama la atención de las chicas admirando su belleza como última actividad alquilan un flotador gigante el de lentes los deja un rato yéndose a conquistar a las chicas esto último hace que el joven se ponga deprimido usando un poquito de todos los indicios la prota se da cuenta que el pelimorado siente algo por su amigo ahora si viene lo chido y efectivamente es cierto pero como al de lentes le gustan las chicas le es muy doloroso verlo actuar siempre de esa forma pero a pesar de todo no puede evitar que le gusta regresando rechazado por las jóvenes porque tienen novios le regala algo que le gusta volviendo la felicidad a su rostro tomando de ejemplo lo fuerte que es y ni siquiera expresa su tristeza frente a su amigo decide regresar a casa para disculparse con el vampiro malogrando su escapada del trabajo en la cafetería quería disculparse entonces le prepara un dulce su mayordomo le informa que la prota se tomó el día libre por ello llamaron a un reemplazo justo cuando una clienta desea verlo es la joven del colegio femenino quien usó a la prota solamente para que le ayudara a conquistarlo llegando unos minutos después el grupito no ven al vampiro el mayordomo claramente se dio cuenta que siente algo por el apuesto entonces le pregunta si cree que sus sentimientos no cambiarán pese a los obstáculos por ejemplo ahora mismo frente a sus ojos la joven se le está declarando tímida le pide saber si está saliendo ahora mismo con alguien esta preguntita le hace pensar en la prota diciéndole así que salga con ella cuando de la nada se arrodilla esto es producto de no haber comido nada durante la ausencia de la prota desesperada trata de lanzarse sin embargo no es como en las otras ocasiones esta vez ya tiene alguien e incluso es una mujer con la sangre más deliciosa el mayordomo le pide cargarlo hasta su dormitorio ya que hay muchos clientes y todos están ocupados con el estómago vacío el vampiro debería de poder beber la sangre de ella aunque no le guste imaginándose siendo reemplazada y que ahora tendrá una nueva esclava se aparece el misterioso fue obligado a ayudar debido a la tartanza de la prota lo que realmente le preocupa es dejarla sola además siempre parece que va a llorar a pesar de tener a alguien amable a su lado sigue pensando en el vampiro y que desde ahora ya no la necesita siendo aún más amable le permitirá quedarse en su cuarto si es que no encuentra un sitio para dormir esta invitación lo hizo sin pensarlo poniéndose rojazo encontrando el dulce de disculpas preparado por el propio vampiro confirma que realmente lo necesita poniéndose a llorar tomándose de nuevo el día libre irá a disculparse diciéndole directamente al misterioso que si tiene un sitio al que desea regresar eso tuvo que doler mientras tanto siente un olor a fresa delicioso estando por morderla deteniéndose justo cuando se da cuenta de quién es excusándose con que estaba medio dormido su propio instinto lo hace moverse deseando su sangre ella debió de haber crecido rodeada de sus seres queridos por eso su olor es tan fuerte cuanto más amor recibe alguien más dulce será su sangre siendo muy pero muy distinta a la prota a pesar de todo la rechaza no puede salir con ella porque aún sigue pensando en esa persona importante encontrándolos muy pegaditos se le cae su felicidad pero reclama su sitio quiere ser ella quien esté al lado del apuesto disculpándose así por no ayudarla increíblemente la joven comprende que no es la única que puede hacerla feliz por eso desde ahora la apoyará con el corazón roto llora los chicos le preparan su dulce favorito y así tranquilizarla la prota pide volver a la habitación dándole de nuevo la bienvenida también llora para después alimentarse malogrando el momento el sonido de su barriga por no haber comido dándole una fresa la limpia con su boca diciéndole que se sintió solo sin su presencia para compensarle puede pedirle lo que sea no pudiendo solicitarle que la vea como una mujer y que la quiera desea ir a algún sitio a solas el apuesto acepta como si nada dándose cuenta luego que esto sería una cita pero pretende que solo será una salidita de amigos porque aún lo sigue viendo como un chico por último solo en su cuarto el misterioso recuerda cuando la prota le dijo que serían siendo amigos aunque sea un híbrido confirmándose así que siente algo más habrá un festival de fuegos artificiales y pensó que podrían ir los dos solitos están de vacaciones la entrada es gratis y hay puestos de comida no teniendo por qué negarse leyendo que se lanzarán fuegos artificiales al cielo estrellado de luna nueva medio que se desanima viendo la triste acepta pero primero hará unas cosas antes de verla junto al río necesitando ropa le pide prestada al pelimorado contándole su cita con el apuesto la felicita los yucatas para hombres son pálidos entonces le presta el de su hermana como va a ser de noche se le notará un poquito más oscuro y se verá linda lanzándola fuera de la habitación se topa con el misterioso poniéndolo rojazos de verla con ropa de mujer tratando de explicarle solo se lo puso por recomendación de su amigo para ver los fuegos artificiales y de seguro no le queda bien acelerándose su corazón nunca dijo que no le quedara bien en ese preciso momento siente la presencia de varios vampiros al no estar presente el apuesto la acompañará al festival en su dormitorio están los hermanos del apuesto este es una buena noche los vampiros actuales se han adaptado a la luz del sol pero a pesar de eso la luna nueva es excelente ellos vinieron porque el fundador se anda lamentando de que aún no haya encontrado a su compañera predestinada además saben quién es su esclavo reclamándole estar obsesionado con la sangre asquerosa de un hombre no creen que sea una buena idea que su futuro líder tan poderoso como el fundador tenga una aventura con un chico entonces para ayudarlos se comerán a la prota activando su poder trata de expulsarlos pero es uno versus cinco siendo un vampiro incompleto es casi imposible que los venza así que verá con sus propios ojos como la devoran en el festival está fascinada de tantas comidas haciendo combinaciones extrañas prueba también la comida del misterioso llena ven a una niña con la figura de lo que para jugando el vampiro esto recuerda el apuesto poniéndose un poco triste empezando los fuegos artificiales se le escapa que está bonito no escuchando por el sonido se le acerca diciéndole que le gusta aún sin poder escucharlo le pide que se lo repita avergonzado está por decírselo otra vez apareciendo justo el vampiro viéndolo mal herido lo deja al misterioso corriendo a su encuentro dándose cuenta los segundos que lo dejó voltea para verlo pero ya no está tratando de calmarse no sabe si realmente le gusta la prota preocupada se tropieza mordiéndose la lengua cargándola las demás piensa que son pareja alejándola de la multitud ven el puente donde aquella vez se quiso hacer la automorición si no la hubiera salvado es muy probable que hubiera muerto alegrándose de haberlo conocido lastimada su rodilla la cura los poderes de los vampiros tienen utilidad a veces pero lo normal es usarlos para atacar a los humanos sabiendo esto ella también lo sana con su saliva como nadie los está viendo está siendo atrevida a pesar de no querer que todos piensen que están juntos por lo de su compañera predestinada importándole muy poco ese tema ahora mismo solo desea proteger a la persona que tiene delante besándola no sabiendo si realmente la ha puesto siente algo por ella ve sanar sus heridas con esto supone que solo quería la sangre de sus labios al haberse mordido la lengua siguiéndole la corriente le da la razón supuestamente olió su sangre y no pudo resistirse molesta lo deja solo no puede creer que no fuera un beso y que solo quiere a su sangre a pesar de todo se puso feliz en realidad si quería besarla dándole lo mismo si es chico o chica regresando al dormitorio está destrozado tocándole la mano se escapa en eso se aparece el fundador cargando a su hermano la pelea hizo que no puedan volver a su forma vampírica los demás dudan de si es digno de convertirse en el próximo líder por eso ha sido convocado a la reunión teniendo que regresar a casa de inmediato si vuelve podrá encontrar pistas sobre la identidad de su compañera predestinada no queriendo en un instante lo amarra como próximo líder de su deber es guiar a todos y no le importa si siente algo por la prota mientras no pierda de vista su deber cuestionándose si elegir a su compañera predestinada o la persona a quien aprecia volverá a casa actualmente son las vacaciones de verano en la ausencia del apuesto piensa pasarla bien con los demás pero también regresarán a casa y no solo eso porque todos en la academia también se han ido bromeando con que podrá traer a muchas chicas se lo llevan a la fuerza sola uno de los vampiros quien sigue siendo una serpiente porque se quedó sin poder la observa el misterioso también se quedó no tiene ningún sitio a donde regresar alegrándose de no estar sola la pasarán bien o eso cree porque le prohíbe entrar a su cuarto y ni siquiera acercársele desconociendo su actitud fría tiene los baños públicos para ella sola la serpiente necesita mucha sangre humana para volver a cambiar de forma ya que está aquí la destruirá lanzándose logra morderla y ojito con esto porque con solo un poco de su sangre se da cuenta que es una mujer deseándola la salva el misterioso el veneno ahora mismo está por toda su sangre entonces se lo extraerá sin fuerzas para resistirse se le caen sus vendas dándose cuenta por fin que es una mujer esto es algo o muy bueno o muy malo mientras tanto en la reunión le piden saber qué ha hecho durante todo este tiempo se fue del país para buscar a su compañera predestinada y todavía no la encontrado además vive con un chico en la residencia apareciendo así que no se esfuerza nada en buscar a su compañera si él quien es heredero del fundador no se convierte en vampiro verdadero hará que el país caiga en la ruina sin fuerza se deja caer pidiéndole que no la vea tratando de levantarse pero por el veneno le es imposible entonces la cubre con una toalla y logra extraerle el veneno justo en ese momento se cae su peluca confirmándolo por fin con sus propios ojos que es una mujer al mismo tiempo en la reunión le siguen pidiendo que se convierta en vampiro verdadero o si no el país caer en desgracia aún sintiéndose superior no le gusta venir a estas cosas y si tanto desean hablar los confrontará uno por uno calmando las cosas se aparece una anciana ella menciona que las estrellas hablaron en cuanto regresó a casa y podrá ver a su compañera predestinada en la bola de cristal increíblemente le muestra quien podría ser recordándole un poquito a la prota suponiendo que no es además es sólo una predicción no piensa creerlo el fundador rápido se da cuenta que esperaba ver a otra persona en la bola de cristal en otras palabras a la prota quien ahora mismo ocupa sus pensamientos obligándolo así a deshacerse de esos sentimientos ya que el amor es una basura comparado con el destino además cuando conozca a su compañera predestinada no será capaz de vivir sin ella la anciana jamás equivocando en sus predicciones en eso se ilumina la bola de cristal prediciendo que esta misma noche su compañera aparecerá junto al agua y el destino los juntará entre la multitud uno de los vampiros se ríe muy malévolamente esto se va a poner feo despertándose en un lugar muy oscuro se aparece el apuesto viéndola como mujer no puede seguir juntos todito era una pesadilla el misterioso la esperó a que se despertara disculpándose por no contárselos excusa con que si alguien descubría que era una chica no podría seguir viviendo en la academia no tiene de qué preocuparse pues no se lo contará a nadie y no tiene que comportarse como un chico ante él a cambio de guardar el secreto le pide salir con lo de salir se refería a ir a la calle pero pensaba que quería una cita llegando a una tienda de ropas le comprará lo que desee no sabe mucho de chicas pero de seguro le deben de gustar las cosas bonitas y tal vez así la anime un poco las chicas a su alrededor sienten envidia y un novio tan amable avergonzándose la esperará afuera la encargada le ofrece un vestido similar a la predicción después de analizar las cosas no entiende cómo no se dio cuenta de que era una chica si incluso se bañaron juntos arreglada se queda impactado de lo tan femenina que es preguntándole por qué se vestía de chico incluso los que van pasando se le quedan admirando su belleza tener un buen aspecto no solía atraerle nada bueno ni siquiera los familiares que la cuidaron cuando perdió a sus padres la querían y también los hombres extraños se le acercaban detestando esta situación cambió su identidad abrazándola le piden odiarse por lo que digan o hagan los demás y si bien un chico extraño la protegerá alegrándose de que sea una chica uno de los estudiantes lo reconoce al misterioso pidiéndole presentarle a su linda novia si se le acerca descubrirán su verdadera identidad deteniéndolo se escapa en el festival le había dicho que no quería que la gente pensara que son pareja por el tema de su compañera predestinada estas palabras hace que se ponga a pensar qué pasará con la prota si logra encontrarla mirándose en el reflejo del agua se pregunta qué pasaría si el vampiro la viera en su aspecto actual en eso y de la nada se le aparece a su costado cayéndose sus cosas la ayuda en ese instante recuerda la predicción sobre que contraría a su compañera predestinada junto al agua y el destino los reuniría y tal como se lo dijo el fundador en un instante supo que era la indicada disculpándose por quedarse mirándola aún no sabe que es la prota a pesar de tenerla cerquísima recogiendo sus cosas no pretende conquistarla aún pero le pide hablar un rato trayendo jugo de fresas y disculpa al ver mucho anime no sabe de qué hablar en estos momentos como la prota ya lo sabía le sigue la corriente hablando de animes en eso se proyectan delfines notando su lado tierno sabe que lo hace porque piensa que es una chica sin embargo esto la hace feliz viéndolos el misterioso está por acercarse pero notando su felicidad se detiene el apuesto siente que no es la primera vez que se ven por eso le pide volver a encontrarse cambiando de tema le compra el lado ensuciándose la limpia poniendo la rojaza instintivamente estaba por morderla salvándole a las campanas de la medianoche yéndose no le da ni su número ni nombre pues no se volverán a ver apareciendo el fundador vio su encuentro con la compañera predestinada ahora no podrá vivir sin esa mujer recomendándole así no dejarla irse acá se descubre que el fundador siempre supo que su destino estuvo todo este tiempo a su lado pero nunca consiguió reconocerla y espera que esta vez si lo haga actualmente está feliz de que el vampiro por fin la vea como una chica pero si sigue siendo un hombre él jamás pensará en ella de ese modo estando por alcanzarla el misterioso se la lleva la pone contra la pared y la besa le da igual si es hombre o mujer quiere ser su pareja para protegerla en otro lado el que estuvo en la reunión está disfrutando del reciente caos en el mundo vampírico y parece que su clan aún tiene una oportunidad todos en el mundo vampírico rechazan la habilidad especial de los híbridos pero pronto su hijo en el cumpleaños 17 dicha habilidad va a despertar cuando pronuncie su deseo tras beber la sangre de la prota de regreso en el dormitorio mantiene su aspecto de chico estando por decirle que encontró a su compañera se arrepiente durmiendo separados debería alegrarse que no se haya dado cuenta de su verdadera identidad pero está un poco triste acostándose a su lado lo escucha decir que quiere volver a verla el misterioso de pequeño le suplicó a su madre que no lo dejara pero no le hizo caso despertando recibe la llamada de su padre tiene buenas noticias y lo quiere el siguiente sábado en la mansión además su madre también desea verlo empezando el semestre les pidieron venir con ropa más cómoda la razón es porque van a reformar la cafetería para que las clientes disfruten aún más se harán algunos cambios esto último le recuerda su cambio como chica lo natural sería descansar durante las reformas pero para ahorrar dinero todos van a ayudar y como son novatos les ha preparado un plan la nueva temática será el amor predestinado habrá un panel de pared sofá en forma de corazón y en el centro un columpio de corazón obviamente el mayordomo lo está haciendo a propósito en ese momento el vampiro ve a una chica acercarse pensando que su compañera predestinada abre rapidito la puerta lastimosamente sólo era una clienta informándole que estarán cerrados unos días por reformas dirige su mirada a la prota viéndola por un momento con pelo largo al rato se aparece el misterioso ya sabiendo que es una chica le ayuda con las cosas pesadas en ese momento se acuerda del beso incomodándose el pelimorado se dio cuenta que pasó algo extraño entre los dos en las vacaciones de verano no pudiendo esconderlo le confiesa que él se le declaró además de no importarle que sea un chico pero a la prota aún le gusta el vampiro así que no sabe cómo reaccionar trayendo la pintura lo derrama en su ropa el apuesto ha comedido como si nada se saca su ropa al ser difícil sacar la pintura si se mancha la piel quieren que se cambie ahora mismo no debería de haber ningún problema si están entre puros hombres salvándola de la situación el misterioso faltando de nuevo pintura van los tres a comprar más tratando de alejarse se choca con unas maderas esta vez el apuesto es quien la protege preguntándose así porque se parece tanto a su compañera predestinada no me parece que este chico sea muy listo a solas lo enfrenta haciendo como si no supiera la verdadera identidad de la prota le dice que si le gusta aquella chica con la que estuvo en las aguas debería de alejarse de la prota siempre ha estado solo y depende mucho de él entonces si le gusta alguien más solo logrará lastimarlo acá le confiesa que aquella mujer es su compañera predestinada si se la lleva a casa lo convertirán en el líder del mundo vampírico cuando se convirtió en vampiro no conocía a nadie y se sentía solo pero se apareció una joven quien a pesar de verle los colmillos lo trató de igual esta fue la primera vez que habló sinceramente con alguien lastimosamente cuando se hizo daño instintivamente la mordió desde ese día nunca más volvió a verla entonces juró no beber sangre de mujer y no enamorarse pero en cuanto conoció a su compañera aquella noche sintió la necesidad de hacerla suya si se descubre el secreto de la prota se la llevará al mundo vampírico al igual que su madre a quien también llamaron compañera predestinada no deseándole el mismo futuro le confiesa que se le declaró y no le importa si es hombre o mujer dejándole así muy en claro que sus sentimientos hacia la prota son muy distintos a los del vampiro quien solo la está viendo como un amigo a quien le puede sacar sangre trabajando hasta la noche le pone una manta cansados trabajarán por turnos los dos descansarán primero uniéndose también el misterioso con este último dormido le pide saber qué piensa de él para ella el misterioso solamente la cuida y es un buen chico así le confiesa haber encontrado a su compañera predestinada tiene unos ojos preciosos y por algún motivo le trae recuerdos de la infancia por ello a pesar de casarse con aquella chica la quiere a su lado como mejor amigo así se alegra de ser la compañera pero también le hace daño llegando el turno del misterioso se la llevará el siguiente sábado para hablarle de las humanas que se convierten en compañeras predestinadas las reformas fueron todo un éxito acá como que se pone muy sobreprotector volviendo a enfrentarse el vampiro lo cuidará como su mejor amigo pero si sólo lo considera de esa forma no debería de meterse en sus asuntos en ese momento recibe la invitación para cierto lugar como habían acordado la lleva en la casa de sus padres apenas entran las sirvientas se alegran de volver a verlo e incluso su madre se disculpa de haberlo dejado sólo tanto tiempo apareciendo su padre quien es el que estuvo en la reunión le da la bienvenida después de 10 años y ojito con esto porque el día de mañana será el cumpleaños número 17 del misterioso por ello organizarán una fiesta donde la prota también está invitada y le pondrán las mejores ropas para chica a diferencia del apuesto en un instante se dieron cuenta que era una mujer entrando en confianza piensa que es la pareja de su hijo acá le cuenta cómo se siente ser la compañera predestinada ser elegida es maravilloso aunque tengas que abandonar a tus padres o hijos puedes hacerte inmortal y vivir en el mundo vampírico por toda la eternidad en un inicio le fue difícil abandonar a su hijo pero no se arrepiente todo con tal de estar con su pareja para siempre comenzando la fiesta también llega el apuesto el mayordomo tiene cierta conexión con ellos por eso los invitaron apagándose las luces hacen el anuncio de su regreso para celebrar el compromiso de su hijo momentos antes le explicó que la prota será la futura prometida del mundo vampírico así que es muy importante su presencia si se la quita al apuesto y logra casarse se liberará de su título de híbrido entonces algún día podrá ser el jefe de los vampiros eso no es todo porque cuando un híbrido cumple los 17 desarrolla cierta habilidad cuando pronuncie su deseo tras beberla conseguirá lo que desee marcando las 12 la muerde deseando que no fuera una mujer para así ser solo para él haciéndolo delante del apuesto se va corriendo ella no sabía nada del compromiso en eso recuerda las palabras de la madre cuestionándose si desea hacer la compañera la aprieta el vestido y agárrate de algo porque le quita la ropa descubriendo que ahora es un chico de verdad tratándola como siempre se la lleva la prota no sabe por qué ahora es un hombre pero si esto sigue así el vampiro no sabrá que realmente es una chica ahora llega el festival cultural por ello en la cafetería abrirán una casa encantada con los chicos más hermosos de la cafetería a las chicas de varias escuelas les encanta e incluso siempre había mucha cola las clientas verán fantasmas guapos y aterradores de seguro algunas se desmayarán así que este año volverán a provocar sus gritos el rubio está emocionado de provocar que una linda chica lo abrace el pelimorado se dio cuenta que la prota estaba muy masculina viéndola triste le cuenta la leyenda del festival se dice que si hace cierta cosa acabarás junto a la persona que te gusta si una pareja se besa antes de que se apague la hoguera en la última noche del festival las leyendas dicen que estarán siempre juntos por eso se le va a declarar a su amigo lo normal sería ser solamente su amigo pero como ve cuánto se esfuerza la prota le dieron ganas de hacer lo mismo reencontrándose con el misterioso sabe que es responsable de que ahora sea un chico entonces le pide convertirla de nuevo en mujer lastimosamente no puede hacerlo ya que si vuelve a ser una chica le pertenecerá al apuesto calmándola un poco le promete estar siempre a su lado sea un chico o chica así que no debe de engañarlo iniciando el festival cultural los dos se visten de vampiros poniéndose muy cercanos recuerda sobre no engañarlo aunque no sabe a qué se refería con esto último las jóvenes en vez de asustarse se emocionan una de las pequeñas actuaciones es de beberla desmayándose de la emoción en otro de los rincones está el peli morado quien por ser muy adorable no puede dar miedo solo entonces aprovechando la oportunidad se le declara y espera una respuesta junto a la hoguera terminando las actividades siempre supo que se aburriría en una escuela humana pero pudo conocerla así que no está tan mal además no olvidará el rato que pasaron juntos mirando el fuego a la compañera predestinada no sabe cómo encontrarla pero si vuelve a verla se asegurará de no dejarla ir se casará con ella y promete hacerla feliz todo esto lo dice sin saber que la prota en su compañera predestinada el peli morado entre lágrimas se va al no verlo haciendo calor lo moja con jugo de fresas instintivamente estaba por morderlo pero se detiene al estar entre mucha gente la prota no entiende cómo es posible que no se dé cuenta que frente a sus ojos tiene a una chica además de su compañera predestinada siguiendo la leyenda lo besa y abiertamente le pide olvidar a su compañera porque ella lo ama aún sabiendo que esta acción le traerá problemas al vampiro lo besó porque desea que se dé cuenta que es realmente ella su compañera predestinada al día siguiente cada uno se cuenta lo sucedido en el festival lastimosamente no recibió una respuesta del rubio y ni siquiera lo mira estando muy distante ya sabía que podía acabar de esta manera pero si su amigo va a salir con una chica tendrá que pedirle su aprobación al parecer confía muy rápido en las personas por eso organizará un evento para encontrar una buena pareja obviamente la prota y el apuesto están invitados convirtiéndose en una cita grupal claramente se siente la incomodidad en el lugar también se aparecen dos chicas lindas la tercera joven dijo que llegaría un poco tarde no tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar el padre del misterioso manda su gato y agárrate de algo porque la que llega es una igualita a la prota en su aspecto de mujer ella haciendo como si supiera todo si disculpa por haberse ido corriendo aquella noche además recuerda el helado que le invitó diciéndole de frente al fundador no permitirá que el apuesto se convierta en el líder de los vampiros y cuando el misterioso asuma el poder se vengará de la humillación que recibió a la impostora supuestamente le entró algo en el ojo así que le pide su ayuda mientras tanto la prota se había ofrecido amablemente a traer las bebidas dejándolos solitos en eso los encuentra casi besándose al mismo tiempo el peli morado se siente mal a pesar de ser quien organizó las citas calmándolo odia verlo llorar burlándose dice ser la compañera predestinada del vampiro además no tiene de qué quejarse ya que siempre están juntos y ni siquiera se ha dado cuenta de que en realidad es una mujer para acelerar las cosas harán una prueba donde el vampiro se dará cuenta si la prota es su compañera predestinada rompiendo el puente quedan colgadas en esta situación sólo puede ser salvada una usando una jugada sucia se suelta salvándola antes de caerse eligiendo a la impostora se deja caer rompiéndose su corazón ahogándose se cuestiona si se equivocó en pensar que le elegiría ya que en aquel momento cuando se iba a hacer la automorición le prometió cuidarla a pesar de haberse lo dicho en ese momento ahora ya no la necesita y muy probable que ya no vuelva a quererla aceptando la realidad prefiere que todo acabe aquí diciéndole que debe seguir viviendo el fundador la salva además de quitarle su collar el cual medía la dulzura de su sangre el apuesto preocupado la busca culpándose de no haberla salvado pero no tiene de qué preocuparse porque lo dejó a cuidado del misterioso queriendo saber qué hace en su casa le explica que el mayordomo lo llamó y lo trajo hasta aquí mientras estaba inconsciente en medio de lágrimas se desahoga el apuesto no el eligió tiene a otra persona y si va a ser tan doloroso prefiere olvidarlo para su suerte ese deseo puede concedérselo confiado la cuesta y la muerte ahora por fin podrá olvidar todo lo sucedido esto es algo o muy bueno o muy malo triste por haber cometido una gravísima equivocación se aparece la impostora ella estaba preocupadísima y viéndolo pálido le ofrece su sangre se supone que no debería de saber que es un vampiro ni su compañera predestinada acercándose instintivamente se aleja es como si su cuerpo se negara a beberla empeorando las cosas se aparece el fundador viéndolo junto a su compañera predestinada la convertirá en la esposa y los acompañará al mundo vampírico en este mismo momento para celebrar la boda y jurarán que permanecerán juntos frente a todos los demás aceptándola visten y traen un carruaje presionado será el nuevo líder de los vampiros notando que aún está pensando en la prota le dice que está tranquilamente descansando con el misterioso así que debe concentrarse en la ceremonia cuando de la nada saque el collar esta acción le recuerda a la vez que aceptó ser su esclavo el día que se puso un vestido cuando aceptó sus disculpas y la confesión aquella noche en la hoguera así se lo quita si le elige a la prota lo echarán para siempre del mundo vampírico aunque se convierte en vampiro verdadero y su cuerpo se haga ceniza sólo amará a la prota aunque sea un chico aunque no sea su compañera predestinada promete amarla hasta el final el fundador ya sabía de la farsa y todo lo hizo para ponerlo a prueba además siempre confió en que elegiría la correcta por eso lo escogió como su sucesor preocupado llega con el misterioso exigiendo verla y agárrate de algo porque está vestida de mayordomo y no lo recuerda desesperado le dice que vivieron juntos en la residencia pero en sus recuerdos ha vivido con el misterioso desde siempre él solamente le ayudó a cumplir su deseo olvidar un hecho traumático claramente si lo hubiera elegido en vez de la impostora nada de esto hubiera pasado así que aceptando su equivocación y tal vez no vuelva a verla se humilla pidiendo también vivir en esta casa de esta manera al menos podrá estar junto a ella el padre del misterioso increíblemente intercede para que lo deje vivir con ellos ya que tal vez no tenga donde volver esto último le recuerda cuando dormía en las calles por ello también le pide dejar que trabaje como su sirviente con su sugerencia acepta pero con la condición de que si hace algo extraño lo echará presentándose le enseña su nuevo cuarto de sirviente un poco pequeña pero está limpia deseándole buena noche a la mañana trabaja en el jardín de la mansión ahora ella es su superior esto no le importa mientras puede estar a su lado conociéndolo solamente desde ayer se le hace un chico muy peculiar y ojito con esto porque pronto vendrán muchos invitados están arreglando el jardín para su boda con el misterioso jamás pensó que pudiera casarse según sus recuerdos el misterioso la recogió de la calle y también la apoyó cuando tuvo problemas además eligió de entre todas sus pretendientes no pudiendo hacer nada también tenía alguien que le importaba mucho pero no se dio cuenta mientras estaba a su lado ahora que lo sabe ya es demasiado tarde echándole agua se caen así se disculpa y a pesar de tenerlo tan cerca no lo recuerda no sabiendo por qué está triste espera que esa persona a quien ama descubra lo que siente de casualidad encuentra el collar este es tan negro eso quiere decir que la prota ya no siente nada por él el padre está contento de que el supuesto sucesor del fundador se humillara su hijo no entendiendo nada le cuenta que estaba de camino con su prometida pero huyó de repente apareciendo la impostora regresa a su forma de gato con esto por fin se da cuenta por qué estaba llorando y a qué se refería con que no le eligió el plan no salió también como esperaban pero va en la dirección correcta ya no hay nada de lo que deban preocuparse los únicos recuerdos que le quedan son los de su amor por él con esto el apuesto nunca tendrá su compañera predestinada y no sólo ha perdido su posición de líder sino que también lo echarán del reino vampírico quedando así solamente un capítulo más para el final y si te gustó el resumen no olvides suscribirte gracias